El presidente López Obrador debe tener en cuenta que los pequeces de sol de los años 2023 y 2024 harán lo posible para desviar desfavorablemente el desarrollo económico y el proyecto mayor, la cuarta transformación, con el consecuente desprestigio para él y para su sucesor si el presidente López Obrador perdiera la consulta de la revocatoria presidencial cuya realización ha sido propuesta por el Senado de México dentro de los primeros meses del año 2022. A nuestro juicio es imposible que el presidente de México pierda la consulta si ésta se realiza dentro de los primeros cuatro meses del 2022, en los que Júpiter, que le concedió la victoria electoral en el año 2018, tiene la consigna de volver a favorecer. Extractos de la publicación Desde la oscuridad. Pasajes de la vida de México. Editorial Episte. Páginas 236-237 de la versión digital publicada en Amazon el 15 de noviembre del año 2020. ¡Gracias!